Hola, desde las maravillas naturales de mi Tabasco, quiero platicarles sobre el gran reto que tenemos en el 2021. Muchísimos problemas, por supuesto la pandemia, los 200 mil muertos que ya este gobierno nos ha provocado tener, también el reconocimiento de que pueden ser hasta 500 mil muertos, los 70 mil asesinados en el país. Nunca, nunca habíamos visto tantos errores garrafales como los que este gobierno y el presidente están teniendo y le pueden sumar, si tú estás ofendida, si estás muy molesto por la burla que fue todo el caso, si en fuegos desafortunadamente, si te molestó, te enojó lo que pasó con las guacamayas de Palenque, el estadio de Duibola que le están dando millones de pesos que podrían ser utilizados evidentemente en otra cosa con ese tráfico de influencia del hermano incómodo de Obrador, si estás ya desesperado, desesperada por hacer algo, bueno, el gran reto del 2021 es el 6 de junio de este año. Ahí, fíjense, recuerden bien, 30 millones votaron por él, 30 millones votamos por otros y otras, 10 millones, de 5 a 10 millones se calcula que ya se arrepintieron de haber votado por él y 2 millones de personas hay nuevas en el padrón electoral. Ahí hay 72 millones, 72 millones de personas que podemos hacer una revolución electoral en el 6 de junio, ponerle un equilibrio a las decisiones gubernamentales para que tengan que explicar, para que tengan que justificar, para que no puedan tirar el dinero. Como bien dice el clásico, estos en el gobierno primero te quiebran las piernas y luego te dan la silla de ruedas y les tienes que agradecer que por ellos te vas a mover. Acabemos con eso 6 de junio del 2021. Entonces el reto hoy es convencer a todas y a todos los que tengan cerca para que erradiquemos el abstencionismo, para que vayan y voten a favor del que realmente le pueda ganar en esa elección en tu localidad a estos farsantes 6 de junio del 2021. 72 millones de personas podemos, por supuesto, enderezar el rumbo en este nuestro país. Nos vemos en la próxima.